A ver, ¿qué es una matriz? ¿Qué es una matriz? Una tabla de números. A11, A1N, AN1, ANN, ¿correcto? Operaciones con matrices. ¿Tengo que explicar la suma en la recta o no? La suma en la recta no la explico. Multiplicar por un número tampoco. Multiplicar dos matrices. Para multiplicar dos matrices, que ya hay algo, tampoco mucho, tiene que pasar que el número de columnas de la primera sea igual que el número de filas de la segunda. Este numerito tiene que ser igual que este. Y sale una matriz de tamaño, número de filas de la primera y número de columnas de la segunda. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Os acordáis o no? ¿Os acordáis de multiplicar? Esta es una matriz de tres filas y dos columnas. Entonces, tiene que tener dos filas. Y va a resultar una matriz de tres filas por tres columnas. ¿Cómo se sacan los elementos de la matriz? Multiplicando fila por columna. Es decir, para sacar el elemento de un uno, multiplicaría la primera fila por la primera columna. Uno por dos, dos más dos por una, dos. ¿Verdad? Cuatro. Primera fila por segunda columna. Uno por tres, tres más dos por cero, cero. Tres. Primera fila por tercera columna. Uno por cuatro, cuatro más dos por una, dos. Cuatro más dos, seis. Primera fila, segunda fila por primera columna. Menos uno por dos, menos dos, más cuatro, dos. Menos uno por tres, menos tres, más cuatro por cero, cero. Menos tres. Menos uno por cuatro, menos cuatro. Cuatro por una, cuatro. Cero. Cero por dos, cero. Tres por una, tres. Cero por tres, cero. Tres por cero, cero. Y cero por cuatro, cero. Tres por una, tres. ¿Hay algo más de las matrices? No. La inversa la vamos a hacer por determinante. Así que hasta que no lleguemos los determinantes, no vamos a hacer la inversa. Y lo que voy a hacer es un par de ejercicios que sí hay en selectividad de matrices. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.